¿Qué es la obra del sector techo propio? Buenos días con todos ustedes. Bueno, nuestra no presencia en esta entrega de esta obra del sector techo propio es por lo que, por la no culminación de la obra del sector que todavía para nosotros está inconclusa esta obra. Por eso era mi reclamo y del resto de nuestra junta vecinal. ¿Qué es lo que le falta a esta obra? Mire, como ustedes pueden ver, esta obra le falta por decir, se quedó que iba a ser una loza deportiva. Y usted verá que no es una loza deportiva, es un sembrado de grama, de grasa. Entonces, también nosotros habíamos mandado un documento a la municipalidad para que nos pusieran un baño. Tampoco no se ha colocado el baño. En base al expediente técnico no hemos tenido, ni siquiera nos han hecho llegar al expediente. Porque si no hubieran dado cuenta que era loza o no era loza. Claro, ahí no hubiéramos dado cuenta. Pero yo conversando con el ingeniero de obra, él me especificó, él me dijo que iba a ser loza deportiva. Al final, como ustedes lo verán, es sembrado de grasa, ni siquiera sintético, señor. Por eso es nuestro reclamo y de los moradores. Hasta que madure. Hasta que madure. Pero, como verán, yo quisiera que ustedes vengan en las tardes o en las noches. Ya la loza está, el campo ya está empleado. Usted sabe que acá tenemos una mayor cantidad de niños y adolescentes que ya lo están utilizando el campo. Entonces no podemos nosotros oponernos a que lo utilicen. Mire, yo he conversado en dos oportunidades con el señor general. Incluso lo hemos alterado, ¿no? Porque yo le dije, si yo le vengo a reclamar es por algo que debe cumplirse, debe hacerse. ¿Cómo va a ser, señor alcalde, que usted nos entregue una obra, o nos va a entregar una obra con una loza deportiva que es grama? No es así, señor alcalde. Ahora, yo quisiera que usted se ratifique y cambie todo esto. Y creo que respondía. Y entonces él me dijo que de dónde iba a sacar dinero. Que lo que estaba indicando en el panel de 500 mil y pico de soles, eso era y está invertido acá. Cosa que para mí no es loable que, pienso yo, que no es, no está empleado ese dinero que está en el panel, no está empleado acá en esta obra. Bueno, no sé, bueno, yo tengo acá el diseño, ¿no? Y, este, bueno, él siempre cuando conversaba conmigo me dice, este, esto va a ser loza deportiva. O sea, no, no, no me explicaba ni me dio a entender que era, iba a ser grama, ¿no? Entonces ya después, ya cuando se han ido los contratistas, el contratista se ha ido. Entonces ahí ya, este, me pude ver, me di cuenta que no era loza deportiva, era grama. No, es el, mire, hasta ahorita el señor alcalde no se acerca a hablar ni conmigo, ni con mi junta vecinal. No sabemos nada, cómo va a ser el alumbrado público, quién lo va a pagar. Pero yo que he participado en las reuniones que había en la Casa de la Cultura con los funcionarios de la municipalidad, hemos entendido que toda loza deportiva que tiene alumbrado, ¿no?, en pantallas es pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque las lozas deportivas van a ser alquiladas y con ese alquiler va a ser para el mantenimiento de la misma loza deportiva.